Y continuamos aquí en el plato de Vision 6 Televisión, ahora mismo con la asociación contra el síndrome depresivo, LASUS. Estoy muy bien acompañado, estoy con Isabel que es psicóloga de la asociación, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, y también con Mercedes que es la presidente de LASUS. Hola, buenas. Bueno, en primer lugar yo quiero hablar sobre la actualidad más inmediata porque en octubre realizáis concretamente el 3, el 4 y el 5, las vigésimas jornadas sobre el síndrome depresivo. Ya son unas jornadas muy consolidadas, Mercedes. Sí, pues claro, como tú bien dices, todos los años que LASUS existe y desde que nació, pues se hacen jornadas ahora en octubre. Antes se hacían más días, pero se hacía un poco largo, pesado, ¿no? Y ya decidimos, llevamos unos dos o tres años, llevaremos, ¿no, Isabel? Que solamente hacemos tres días, como tú bien has dicho. Y sí, es importante, ¿no? Porque las jornadas, pues es una manera de divulgar, de presentar LASUS. Sí que nos conoce ya mucha gente, pero todavía falta, falta mucho para que se nos conozca más. Y es eso, pues es dar tres ponencias importantes. ¿Quiénes son los conferenciantes? Pues mira, sí, yo te explico. Está Isabel Piqueras, el primer día, que es psicóloga, me cojo la nota. Sí, sí, claro. Es directora del Instituto Europeo de Psicología Positiva en Albacete. Y nada, pues esa ponencia es incrementar el optimismo, ¿no? El ver las cosas positivas, el ver la parte buena de la vida, de los momentos, de las circunstancias, de lo que tenemos que afrontar, pues siempre hacerlo de una manera positiva. Luego tenemos el día, esto es el día tres. El día cuatro tenemos, pues es el tema de tratar con animales, ¿no? Con perros, es muy importante. Con perros de terapia, que además aquí en Albacete está la única perro de terapia, que se llama, si me recuerdo mal, Aira. Y es la única de Castilla-La Mancha y está aquí en la provincia de Albacete. Y ayer estuvo precisamente aquí contándonos el trabajo que hace con los niños, con la gente de la tercera edad, incluso con gente que ha perdido a una persona, ha fallecido y está pasando un duelo. Sí, pues fíjate, Xavi, que el tema de los animales, bueno, a mí me toca mucho porque soy muy animalista, ¿no? Y a mí en concreto los animales me han ayudado. Yo he sido paciente del ASUS, aunque ahora soy la presidenta, pero empecé como una más, una paciente. Y yo tenía una gata y esa gata me ayudó mucho, mucho, porque te dan tanto cariño y fíjate, era un gato, que no era un perro, pero son incondicionales. Y nada, luego eso lo haremos el martes. ¿Y el último día, Mercedes? Y luego el día cinco, que es la clausura, pues tenemos el tema del trastorno de la conducta alimenticia, mejor dicho. El tema, pues eso, de la gente joven, el tema de la comida, pues lo que es el trastorno alimenticio. Y esa no la va a dar el Pilar. Pilar es una psicóloga que está aquí en el Perpetuo, y Pilar Soria, y nada, está en el servicio del Perpetuo Socorro de Salud Mental. Y bueno, ahí tenemos tres días con tres ponencias muy buenas, importantes, interesantes. Intentamos innovar, hacer cosas diferentes. Pues este año un poco tocamos el tema de los animales, dijimos... Sí, hay que innovar y también otro tipo de terapias que pueden ayudar a la gente que tenga depresión. Sí. Yo quiero recordar a todos que estas jornadas sobre el síndrome depresivo se realizan el 3, el 4 y el 5 de octubre en la Casa de la Cultura José Saramago y la entrada es totalmente gratuita. Por supuesto. Es muy importante. Por supuesto, gratuita. Y luego también, Xavi, vamos a tener el día de la postulación, el jueves, esto terminamos el miércoles, y el jueves pues tenemos, es el Día Europeo de la Depresión, y tenemos, hacemos la postulación en todo Albacete. Nos colocamos en varios puntos de Albacete y... Para que la gente colabore. Sí, y ahí sí que pedimos que colaboreis con nosotros y pongáis alguna monedica, ¿no?, en las huchas. Y sí. Bueno, pues también animamos a toda la gente para cuando vea a las huchas por la calle que nos asusta que hay que colaborar, no hay que huir, que muchas veces huimos. Es verdad. No, no pasa nada. Pero no pasa nada. Y si alguien no puede, no pasa nada, ¿eh? Sin problema ninguno. Pero sí es mejor, aunque sea un céntimo, de verdad. Hay que echar alguna monedilla. Sí, sí. Bueno, para que la gente sepa un poco qué es la depresión, porque la depresión a veces lo confundimos, Isabel, con tener un mal día, por ejemplo, pero la depresión va más allá. La depresión va mucho más allá. Es un trastorno emocional que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. Nos afecta hasta físicamente. Hay mucha gente que manifiesta la depresión con dolores, con falta de sueño, come mucho o come poco. O sea, que la depresión no solamente es tener un mal día, sino que se manifiesta a lo largo del tiempo. ¿Y qué síntomas se pueden detectar para la persona que tenga depresión? Pues, por ejemplo, cuando empiezas, te levantas por la mañana y te cuesta levantarte, estás cansado. Las cosas con las que antes disfrutabas no disfrutas. Te das cuenta que empiezas a darle muchas vueltas a las cosas, que empiezas a pensar en negativo, que los problemas se te hacen muy grandes, que te cuesta tomar decisiones. Y eso cada vez va más y cada vez te encuentras en un pozo que no puedes salir. Incluso empiezas a pensar que la vida no tiene sentido. Y normalmente, ¿quién detecta la depresión? ¿Detecta a la persona que la está sufriendo o la gente que está a su alrededor? Normalmente la gente sabe que le pasa algo, pero no lo identifica con que es una depresión. Muchas veces te lo dice tu pareja, tu familia, tus amigos. Vas al médico de cabecera y entonces es cuando muchas veces se detecta. ¿Y cómo se puede deprimir una persona? Porque no sé si a lo mejor por perder un trabajo, por... Supongo que hay ahí un cúmulo de cosas que al final te llevan a sufrir una depresión. Normalmente suele haber una pérdida. Cuando hablamos de una pérdida es o pierdo el trabajo o tengo una mala relación de pareja y se deja la relación. Tengo una situación muy estresante en el trabajo. Situaciones muy estresantes también pueden hacer que me deprima. Hay mucha variedad de... O, por ejemplo, llego a los 40 años, me empiezo a plantear mi vida y no he conseguido mis objetivos. O hay gente que por lo que sea empieza a deprimirse. No tiene que haber una pérdida solamente. ¿Y cómo se puede curar una depresión? Pues lo primero necesitamos un tratamiento. No todas las personas necesitan un tratamiento médico, pero sí que es bueno que va a ir al médico para que detecte si tenemos otros problemas físicos. Y luego, sobre todo, casi todo el mundo toma medicación, pero lo importante también es la ayuda psicológica. Eso es lo que muchas veces la gente nos llega a las SUS muy tarde. Ha pasado uno, dos años, tres años y entonces viene el psicólogo. Psicólogo también es muy importante. Y en las SUS lo bueno es que tenemos una atención integral. Pueden venir a talleres, pueden venir a charlas de familiares, conocen a personas que han pasado depresión y que están mejor que ellos o que están en el mismo punto. Y eso ayuda mucho también. Entonces, que todo no son pastillas, hay que ir al psicólogo. Incluso, Isabel, el deporte es fundamental. El deporte, la buena alimentación, el intentar salir con la gente aunque no te apetezca poco a poco, eso es muy fundamental. Mercedes me estaba contando que antes de entrar al programa, que ella, bueno, y también lo ha dicho aquí, que había sufrido una depresión y me ha dicho, Xavi, a mí no me importa decirlo. Y yo creo que es de valientes, porque mucha gente a lo mejor decir que ha tenido depresión o que sufre depresión le contrae un poco y no quiere dar a conocer sus sentimientos. Y yo creo que a lo mejor incluso es ese proceso para curarse, darle a conocer, tengo depresión, no pasa nada, voy a salir. ¿Fue ese tu caso, Mercedes? Pues mira, yo así muy resumido, yo creo que lo más importante, tú has dicho antes, cómo detectas que tienes depresión, es muy difícil. Además, el propio paciente no llega a asumirlo, no llega a entenderlo, no llega a aceptarlo, no llega a quererlo, porque cree que el estar deprimido es debilidad, es sobre todo en los hombres muchas veces, ¿no? Hay hombres con muchísimas depresiones, mucha ansiedad y no admiten porque es un poco... Pero también es lo que nos ha enseñado a lo mejor de pequeños, el hombre siempre tiene que ser fuerte, siempre... Pero que los hombres también somos débiles, que no... Igual con las mujeres fuertes y débiles. Entonces, lo más importante es que tú tienes que aceptar que estás enfermo. Y una vez que tú aceptas que estás enfermo, es ponerte en manos de personas que te ayuden. Y, por supuesto, tú tener también una pequeña empatía también hacia eso, ¿no? Pero eso, ese paso, es el que hace que tú empieces a mejorar. ¿En tu caso, dices tú el paso o fue también por el apoyo familiar, Mercedes? Yo estuve cinco años que... Altibajos, 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 arriba, abajo, arriba, abajo. Nunca aceptaba que necesitaba ayuda. Yo esto lo supero, a mí no me pasa nada, yo estoy súper bien, en esto a mí no me va a curar un psicólogo ni un psiquiatra. Hasta que llegó el momento que una de mis hijas se plantó delante de mí y me dijo madre, estamos altos, o actúas, o... Y aquello fue lo que me hizo, plas, toqué mucho fondo. Y entonces, cuando yo me di cuenta de eso, me tomé en serio. El tomarme mi medicación bien, que ahora ya no tomo, el aceptar a un psicólogo que te diga las cosas que no te gustan, porque luego pasa eso. Es que tú vas al psicólogo y el psicólogo te está diciendo cosas que no, que tú de qué vas por la vida, que no me gusta lo que me estás diciendo. Entonces hay muchos casos que se abandona el psicólogo, se abandona el tratamiento, te quedas a mitad, eso es lo peor, lo peor. Entonces tienes que estar ahí, siempre, hasta que tú te cures porque se cura. Hay muchas personas que les cuesta mucho, hay personas que no se curan también, pero hay muchas, muchas, muchas que se curan, muchas. Mercedes, ahora mismo eres la presidenta del ASUS, de la Asalación contra el Síndrome Depresivo. Yo no sé si cuando tú tuviste la depresión ya estaba el ASUS y a quién acudiste. Pues yo después de ir a varios sitios, de no, lo que te decía antes, no aceptar, no querer, la medicación tirarla a la basura, en fin. Pues ya llegó este momento y mi hija me habló del ASUS. Me dijo, mamá, vete al ASUS, que es una asociación, en fin. Y efectivamente ahí empecé, ahí ya me lo cogí en serio, estuve más de un año de tratamiento. Yo no faltaba a los talleres grupales. Es un mundo donde compartes lo mismo con muchas personas, nadie se escandaliza de nada, a nadie le extraña nada. Si a ti en un momento dado te da un ataque de ansiedad, no pasa nada. Si tienes que gritar y llorar, no pasa nada. Si tienes que dar una carcajada y reírte a carcajadas, tampoco, porque todos comparten ese problema, ese punto en común. Aunque la depresión viene por diferentes motivos a cada persona, como ha dicho Isabel antes. Pero vamos, si es cogértelo en serio, cogértelo en serio y decir, vamos a ver, si yo me rompo una pierna, voy al traumatólogo y me las cayó la misma regla. Esto es lo mismo, lo mismo. Y no hay que tener miedo de decirlo. No, ni de decirlo, ni de hablarlo. También lo entiendo en ese momento que no quieras decirlo, pero hay que decirlo, hay que hablarlo con la familia, incluso con los amigos. La familia a veces está perdida, ¿sabes? Porque mira, el comportamiento de una persona con una depresión importante, lo mismo se te levanta y te dice qué guapo estás, como te dice con perdón, vete a la mierda. O no te quiero ver, o te odio, o te... ¿Sabes? Una persona que está en esa situación, son cambios de humor tan brutales, tan brutales, llegar a lo mejor a que llegue a visitarte tu madre y la echas a la calle, por ejemplo. Y luego te sientes tan mal, dices, pero bueno, ¿cómo he hecho yo esto? Pero es porque no aguantas a nadie, culpas a todo el mundo, tú no tienes culpa de nada, tú ves que todo el mundo está en tu contra, entonces eso lo tienes que curar. ¿Con qué? Pues con una medicación si la necesitas, con un tratamiento psicológico. Y aprender... El psicólogo no es un milagro, ni es una virgen de Lourdes, pero sí que es una persona que te va a dar las pautas para tú canalizar lo que tú sientes y actuar en esa situación, ¿no? Evite los miedos, superarlos poco a poco, porque una persona tiene muchos miedos cuando tiene una depresión. Incluso salir a la calle. Mira, una persona, sabe, se ahoga en la calle, es abrir la puerta de su casa y tiene que cerrarla, no puede. Hay personas que al contrario, que quieren irse y perderse por ahí solos. Hay otros que necesitan compañía y hablarlo, continuamente hablarlo, hablarlo. Hay gente que no, que no lo habla nunca, lo tiene dentro. Es que son síntomas tan diferentes en cada persona, pero sí que hay unos factores comunes, los que ha explicado antes Isabel. Factores, pues eso, de mucha tristeza, mucha llanto, mucho... Y eso, y muy enfadado. Mucha agresividad, mucho enfado, muy cabreado, muy cabreado. Bueno, y supongo, ya para ir finalizando, Isabel, que todo esto se trabaja en los talleres. ¿Qué tipo de talleres se realizan en la SUS? Pues fíjate, vamos a empezar ahora las talleres en octubre, después de las jornadas, y este año los talleres que vamos a hacer va a ser, vamos a intentar hacer uno de animación a la lectura, otro de manualidades, y luego dos talleres psicológicos, de aprendiendo a pensar, que los pensamientos son muy importantes, trabajarlos en la depresión, y luego una caja de herramientas psicológicas, donde vamos a trabajar la autoestima, las emociones. ¿El ASUS dónde está? Pues si la gente que nos está viendo quiere pedir ayuda, tienen página web, si en Google ponen el ASUS albacete, con dos S, entre la U, lo pueden encontrar fácilmente, pero ¿dónde está? Casi lo mejor es que se pasen por allí, que les expliquemos todos los servicios que tenemos, estamos en Doctor Fleming número 12, en la cuarta planta. Vale, pues muchas gracias Isabel, muchas gracias. Gracias, gracias a vosotras. ¿Cuándo era la acuestación? El día 6 de octubre. El día 6, jueves. Pues recuerden, antes de la pasada nuestra compañera Nazaret, que el 3, el 4 y el 5 de octubre, la ASUS albacete, la asociación contra el síndrome depresivo, va a realizar las vigésimas jornadas sobre el síndrome depresivo en la Casa de la Cultura, José Saramago, con entrada libre, totalmente gratuita. Y después, el jueves, ese mismo día 6 de octubre, después de las jornadas, se va a realizar la acuestación por la calle de Albacete para colaborar y que la asociación siga adelante. Muchas gracias, de verdad. Nuestra compañera Ana Ferreira ahora mismo está en Dorsia, en otra de las minicarpas que hay aquí en Visión 6 Televisión.